muchos ya conocen la historia del famoso pablo escobar de colombia quien con sus actos se ganaba el cariño de los del bajo mundo pero con otros actos se ganaba el rechazo de la gran mayoría hoy en día muchos artistas han decidido alabar a escobar en sus canciones en sus redes y otros hasta se han tatuado su cara pero aquí en este vídeo te enseñaremos los artistas urbanos que han visitado el lugar donde descansan los restos de pablo comenzamos diciéndote que entre los 80 y parte de los 90 con el imperio de pablo el sufrimiento y el dolor de la población fue inmenso por esta razón j balvin dice que esos artistas que hablan de pablo escobar que hablan de personas que mueven los gozos no tienen ni idea de lo difícil que fue para colombia esos tiempos y no entiende cuando vea esos artistas que llegan a colombia que se toman fotos en el lugar de los restos de pablo y recalca que pablo fue el peor ser humano que existió le arrebató los sueños a muchísima gente y que como país quieren dejar esta historia atrás pues cuando mencionan colombia inmediatamente nos llega a la lugar donde él estuvo al igual donde descansa no por alabarlo sino por curiosidad uno de los artistas que fue a colombia a visitar este lugar fue el reggaetonero niengo flow como podemos ver en la siguiente imagen la artista dominicana heidi brown igualmente visitó este lugar como el famosísimo wix califa quien hasta armó una gran controversia cuando subió estas fotos a sus redes sociales que tal vez en su mente no sabía la gravedad de todos los casos de escobar quiero que sepan que cuando ustedes escuchan a muchas personas que dicen que todavía en colombia lo veneran y lo quieren no es una gran parte como se cree pues con razón era querido en medellín donde construyó más de 500 casas a personas pobres y de bajos recursos no sólo casas cualquier enfermo que necesitaba una operación o un motor un carro para elaborar pablo le costeaba esto a los que los gobernantes ignoraban en esos tiempos pero ya fuera de medellín no era lo mismo otro que visitó el lugar fue el artista de dembow dominicano el super nuevo quien también hizo controversia con su foto al igual que el artista urbano puertorriqueño l a el dominio otro dominicano daimon la mafia y batista manager de ferb 22 artista de brasil quiero que sepan que tanto maluma como jay barbin quieren que colombia se identifique por la música no por aquellos pasados oscuros y las autoridades colombianas tienen varios años intentando borrar esta imagen de pablo cosa que les ha salido difícil incluso se hacen tour para visitar los lugares donde estuvo pablo como la hacienda nápoles el lugar donde estaba ubicado el edificio mónaco donde pablo vivió un gran tiempo y el cual fue demolido para eliminar este símbolo de poder del mar pero igual los turistas les atrae el tour que incluye hasta fotos con don roberto escobar hermano de pablo y el gobierno ha tratado de tumbar estos tours indicando que colombia tiene muchos más lugares importantes que visitar que no sean estos como el ejemplo del parque nacional tayrona en santa marta leticia isla gorgona entre otros al final te dejamos otro vídeo que nos muestra los artistas que han tenido problemas por mostrar apoyo al legado de pablo escobar haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo y antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal